La Iglesia Adventista lavó en la bolsa de valores los diezmos de mi madre. La Iglesia Adventista lavó en la bolsa de valores los diezmos de mis hermanos. La Iglesia Adventista, esa cochina, destructiva, fundamentalista, extremita y radical llamada Iglesia Adventista, lavó en la bolsa de valores el diezmo de mis hijos. La cochina Iglesia Adventista, el séptimo día, lavó en la bolsa de valores mis diezmos. De esa manera, mis diezmos pasaron a ser usados en la Coca-Cola y en armas de fuego. Porque todo dinero depositado en bolsa simplemente es solicitado por los clientes para ser usado en diferentes diabluras. ¡Qué barbaridad! El diezmo de mi madre, mis hermanos, mis hijos y mis diezmos fueron lavados en la bolsa de valores. Por eso hoy, esa cochina, zeta, dañina, destructiva, fundamentalista, extremita y radical, tiene en el banco, hoy en febrero del 2023, tiene más de catorce mil millones de dólares. Es que la Iglesia Adventista es una organización financiera norteamericana inescrupulosa. ¡Gracias! ¡Gracias!